cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda marlin balmaceda wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día asamblea nacional se prepara para cerrar más universidades privadas ortega aparta de sus cargos en la empresa de ni minas a dos funcionarios sancionados continúa maratónico juicio contra siete presos políticos iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 22 de febrero de 2022 las cinco del día del día las noticias más importantes la cacería de daniel ortega y rosario murillo contra las universidades privadas no ha terminado las nuevas instituciones de estudio superior que serán ilegalizadas son la universidad tecnológica de nicaragua utn y la universidad santo tomás de oriente y mediodía houston de granada a ambas se le aplicará la misma justificación con la que la dictadura ha arrasado con más de una docena de asociaciones universitarias alegan por tanto que las universidades incumplieron con la entrega de informes financieros y se encuentran acéfalas este martes se cumplieron seis días del juicio político contra los aspirantes presidenciales arturo cruz juan sebastián chamorro y félix maradiaga las dirigentes opositoras violeta granera y tamara dávila el empresario josé adán aguerri y el exdiputado liberal josé palé el centro nicaragüense de derechos humanos denunció que la dictadura apuesta a agotar física y moralmente a los reos sus familias y defensores con un maratónico juicio contra los siete presos políticos incluso en la audiencia del lunes 21 de febrero fueron conducidos a la dirección de auxilio judicial los opositores josé palé y arturo cruz quienes tienen arresto domiciliario debido a su grave estado de salud el régimen los acusa de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y usa como supuestas pruebas mensajes que se compartieron en whatsapp y entrevistas a medios de comunicación independientes el dictador de nicaragua daniel ortega ordenó despojar al mayor general retirado ramón humberto calderón de la presidencia de la junta directiva de la empresa nicaragüense de minas en ni minas en sustitución de calderón nombró a rui delgado lópez con rango de ministro quien ya representaba a la empresa estatal desde que el ex militar fue sancionado por el departamento del tesoro de eeuu ortega también apartó de una vez en ni minas el sancionado ministro de energía salvador mancel quien era parte de la junta directiva asimismo lo quitó de la junta directiva de la empresa nicaragüense de petróleos petronik en su lugar colocó a su segunda al mando estela maría martínez cerrato viceministra de energía y minas quien será la nueva representante del ministerio en ambas empresas el régimen de nicaragua destituyó como director propietario del consejo directivo del banco de fomento a la producción produzcamos a leslie co hodson quien duró en el cargo nueve meses el funcionario será sustituido por william schwartz cunningham exdirector ejecutivo del instituto nacional forestal inafor en 2021 la dictadura realizó una reforma a la ley del banco con la que la institución financiera estatal dejaría de estar sujeta a las disposiciones de la superintendencia de bancos con este movimiento se dejó abierta la posibilidad de que el banco financia empresas ligadas al círculo de poder sancionado de ortega sin que sea supervisado por la ciboif este día el todopoderoso daniel ortega autorizó a su nuevo viceministro de hacienda y crédito público bruno gallardo suscribir las acciones adicionales con la corporación financiera internacional institución financiera internacional miembro del grupo del banco mundial el valor total de las acciones que nicaragua debe depositar equivale a 2 millones 653 mil dólares el número de muertos causados por el kobe 19 alcanzó los 225 en nicaragua desde que la pandemia fue detectada en el país en marzo de 2020 con 18 mil 24 casos confirmados según datos del ministerio de salud minsa en los últimos siete días el país registró 109 casos e insiste que sólo se reporta una muerte por la enfermedad durante ese periodo el ministerio también difundió a través de su página web los informes sobre los registros de casos por neumonía los que según la institución han superado el número de pacientes positivos y muertes por kobe 19 en el país durante los primeros 15 días del año el minsa confirmó que se reportaron 1.323 casos de neumonía pero según la entidad sanitaria esto representa un 34 por ciento menos que en el mismo periodo de 2021 el pulso le medimos el ritmo a la realidad las sanciones internacionales continúan obligando a daniel ortega a remover a sus fichas confiables en las diferentes instituciones o empresas estatales este día ortega parto de sus cargos en en y minas a dos funcionarios sancionados tras la farsa electoral en y minas es considerada un puente para la triangulación del oro desde venezuela y una empresa que contribuye a oxigenar a la dictadura conversamos sobre el tema con un experto bajo la condición de anonimato esta no es la primera vez que va a hacer ese tipo de cambios acordate que el ejército el ministerio de hacienda del coro mencionarte algunos pues posiblemente lo más grande es lo mismo está pasando por ejemplo el ministro de hacienda teóricamente sigue siendo iván a costa pero hay un ciudadano que está ahí al lado que es el que está autorizado para firmar eso es como cuando está jugando a edres que te vas corriendo y te vas corriendo y tener mil posibilidades pero te está buscando cómo capturar la reina del jugador contrario y te tiene en la línea hay un alfil y te busca y vos te mueves para un lado te mueves para el otro este subir te bajas todo eso puedes hacerlo y han han utilizado esos instrumentos darle poder a otra persona pero esa persona tiene el poder formal pero está bajo la supervisión del ministro o del director o el gerente o lo que sea todo hay una formalidad que ellos firman pero firman bajo autorización que le da el que está sancionado esto no es nuevo además elimina tiene un gran un gran movimiento por el oro que viene de venezuela pero no es cierto que haya una gran cantidad de explotación de oro en nicaragua si nosotros no tenemos infraestructura montada aunque hay oro no estoy diciendo que no hay sin embargo el oro pues se convirtió en el principal producto de exportación compite con el café con el azúcar con todo pero es una transacción como llamarle inverosímil pues el dinero de todas maneras va para para venezuela que es lo que están necesitando y un porcentaje le debe quedar a hacienda aquí en nicaragua no conozco esas cifras pues pero me parece que la lógica si funciona volviendo al punto de tu pregunta no es nuevo el procedimiento es viejo desde que las sanciones han tenido una práctica fuerte políticamente hablando y esa estrategia le resulta a ortega o sea es efectiva momentáneamente por ejemplo mira y la señorita camila ortega tiene por ventas de banco puede firmar tiene tarjetas etcétera pero de pronto la sancionaron y ya ella no puede hacer todo lo que hacía antes entonces hay que buscar a otra niña que esté al lado de ella o un niño que esté al lado de ella y saque la plata meta la plata mueva la plata haga inversiones pague las cosas etcétera pero no puede firmar ya aquí no tenemos un gobierno que tenga procedimientos y leyes tenemos un comportamiento de poder porque esto es una dictadura esto es de poder si dice el dictador que esto hay que hacer eso hay que hacer todos estos cambios no perjudican si a nicaragua con otros países de luego eso que acaba de decir es absolutamente cierto nicaragua ha quedado como un estado paria en términos de sus relaciones económica financiera de mercado de exportaciones y de inversiones por eso nadie viene a invertir aquí porque no no hay seriedad o sea no hay un funcionamiento que respalde a un inversionista o aún a un intermediario financiero como es la banca porque no hay seriedad en eso fíjate que por ejemplo el presidente de la asamblea nacional asamblea nacional que teóricamente son los que aprueban las leyes para que el ejecutivo funcione el el legislativo aprueba las leyes que le sirven al ejecutivo para proceder para funcionar y ese presidente está sancionado continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores a quienes se les consultó qué opinan sobre estos movimientos de ortega para intentar capear las sanciones internacionales y si consideran que las sanciones son efectivas contra la dictadura el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes las sanciones económicamente a la familia ortega ya no le hacen nada ellos tienen acumulado un gran capital que los tienen bien resguardado lo que están afectando al pueblo y ortega le vale un pepino seguir cabalgando sobre un pueblo que esté en agonía que económicamente no levanta cabezas no le importa lo que quiere es la silla presidencial su capital está resguardo entonces a la ortega directamente no le hacen nada es al gobierno así pero a él no le importa nada seguir sobre un gobierno que esté muriendo y agonizando igual que el pueblo penales sirve que quite a dos y deje a la mayoría porque ahí está sancionado el jefe del ejército está sancionado el presidente de la asamblea el dormilón gustavo porra y francisco díaz ramón avellán jefe de policía ahí hay un montón de sancionados y a ninguno de esos ha quitado tiene que quitarlos a toditito y poner gente nueva tal vez de la gente nueva que él ponga tal vez hagan algo por nicaragua cosa que no lo creo pero este también este asesino no sólo con sanciones se va a quitar este asesino hay que llamar a la comunidad internacional a que aplique más sanciones y que tomen acciones concretas para el pueblo nicaragua haga los movimientos que haga este cachafás y tartufo tarde o temprano se le van a acabar esos movimientos al igual que a un jugador de ajedrez se le acaban sus movimientos en el tablero tarde o temprano va a llegar a un callejón sin salida y es prácticamente predecible lo que va a suceder a ver lo que le hagan los funcionarios a él no le importa porque él sabe que él es archimillonario y cualquier gobierno y capaz que está el gobierno de costa rica y más archimillonario porque todo a todas las organizaciones que él cierra la está confiscando y es un robo las sanciones que realmente le harían pensar ya no una vez serían las económicas porque de otra manera a ver sanciones para que sanciones sólo mueve su ficha mueve su ficha de un lado para otro por eso es que mi opinión es solamente sirven para marcarle la vida pero no dejan de generarle lo que a él interesa el recurso para mantener la represión es decir ahorita mueve esos dos funcionarios de elimina y los va a meter a otro lado de alguna manera de ante estos perros con otra cara con otra careta y siguen generando en cambio si verdaderamente las sanciones apuntaran a cortar de las fuentes económicas reales porque a la pensaría una y mil veces las sanciones si están siendo efectivas pues claro lo que pasa es que digamos el criterio popular es que creen que con las sanciones ortega va a salir amarrado de los brazos corriendo para algún lado no es así definitivamente pero las sanciones golpean golpean el funcionamiento del estado golpean el funcionamiento del gobierno golpean el funcionamiento de varias instituciones que son digamos instituciones autónomas ahí tenés el corpo es un ejemplo excelente el core es una institución que tiene autonomía y le responde únicamente al presidente entrega cuenta solamente a la presidencia sin embargo está sancionado en la persona que diría que creo que es la hija del jefe de la policía otro sancionado efectivamente las sanciones golpean pero golpean la estructura de estado la estructura formal aunque el grupo el grupo sandinista evite pues se vaya para un lado ocupe a otro llame aquí llame allá todos esos son mecanismos de defensa términos funcionales no hay nada serio que lo van debilitando prácticamente todos estos cambios ese digamos el resultado de largo plazo un debilitamiento total por ejemplo la vicepresidencia de la república está sancionada muchas gracias para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el presidente electo de chile gabriel boric invitó a la poetisa nicaragüense yoconda velia su próxima toma de posesión el 11 de marzo de 2022 ya son dos escritores nacionales y perseguidos del régimen de daniel ortega que el político chileno invita a su evento el primero en anunciar y confirmar su asistencia fue el escritor sergio ramírez mercado ortega sigue siendo el indeseable en la región el gobierno de izquierda de chile es uno de los más de 40 países de la comunidad internacional que desconoció los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 en nicaragua aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz